¡No! 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 ¡Se lo copió! ¡Oh! ¡A la miranita platanera! Bienvenidos a un nuevo video de Simba, chicos. El día de hoy vamos a ver cómo los Rainbow Friends se convierten en Chuchu Charles, chicos. Así como, oye, va a pasar algo súper épico que va a hacer que los Rainbow Friends se evolucionen con Chuchu Charles. O sea, va a ser un Rainbow Chuchu Charles. Así que si quieren ver esto, chicos, es momento de que te pegues un pedazo de like, te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones que suena. Ok, chicos, recuerda que estamos a punto de llegar al millón y ganarnos nuestra placa de oro. Así que vamos a empezar en 3, 2, 1... Este video es gracias a GameStube. El link estará en la descripción para que veas el video original. Así que empecemos, chicos, ok. Lo primero que vemos es a los... ¡Oh, my gosh! ¡Uy, qué pasó! Es a los Rainbow Friends corriendo de Chuchu Charles. ¿Pero qué hacen ahí? ¿Y le vieron? Tienen como algo en las manos, ¿no? Tienen como algo en las manos. Vean, ahí está Chuchu Charles. ¡Qué horrible! Y vean, vean, vean acá. Tienen como algo acá. Fíjense que tienen como un brazalete, pero de seguridad. De esos que cuando estás preso o algo así, ¿no? Ok, todos están corriendo. ¡Corran! Ok, necesitamos... Dice, parece hambriento. Necesitamos correr más rápido. Dice, no somos tan rápidos como tú. ¡Oh, no! ¿Qué pasó? ¡No nos abandones! ¿A dónde se metió este? Verde, parece que estamos solos tú y yo. Tenemos que trabajar juntos y vamos... Dice, parece que estamos solos tú y yo, Grim. Tenemos que trabajar juntos y como amigos. Y Grim se va y lo deja sol. Dice, lo siento. Dice, cada uno por sí mismo. O sea, cada uno piensa en sí mismo. ¿Pero qué le pasa? ¿No son amigos? Eso no se hace. Dice, ¿estás bromeando? ¡Ustedes son los peores! ¡Ay, no! ¡No! 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 Dice, no voy a caer sin pelear. ¡Venga, pues! ¡Venga! ¡Vamos a darle! ¡Ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yo he hecho! Ok, ¿eso es todo? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Se lo va a comer! ¡Se lo va a comer! ¡Se lo comió! Ok, ¿y qué es eso? Ok, ¿qué está pasando? ¡Oh! ¡Se puso azul con una coronita! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Vieron eso, chicos? Dice, esto no puede ser. ¡Cielos! ¿Qué está pasando? Espero que todos los demás logren escapar. Ok, vamos a ver. Va a salir y se lo va a comer porque él lo sabe. Pero no hay forma de que sea lo suficientemente fuerte como para romper toda esta roca. ¡No, no, 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 no! Casi, casi, casi lo agarra. Debería tratar de encontrar a los demás. ¡Ay! ¡Ay! ¡Rompió la roca! ¡No! ¡No! ¡Se lo comió! ¡Se lo... ¡Oh! ¡Oh! Se les pusieron las patas verdes, vean. Se le pusieron las patas verdes cuando se lo come, chicos. ¡Miren eso, qué feo! Ok, se le ponen las patas verdes, vean. ¡Oh, chicos! Tiene una corona donde le sale el chuchu. Tiene las patas verdes y la parte donde está el trailer, donde va el conductor, está azul. Ok, vamos a ver. Está bien dejar a todos los demás en el escritorio, pero no es mi culpa. ¡Soy dotado! ¡Soy súper rápido! ¡Ay, no! ¡No! Es hora de descansar, pero... Ok, cada vez que chuchu Charles se come a uno de los Raymond Prince, como que tiene más poder, ¿no? Es más poderoso. Así que, bueno, es más rápido, ¿no? Ok, cuando se coma, ahora va a ser aún mucho más rápido. ¡No! ¡Lo agarró! ¡Lo agarró! ¡No! 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 ¡Se lo comió! ¡Oh! ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Miran, se lo va a comer. Se lo va a comer. ¡Bum! Se lo come. Lanza como un pedo naranja. Y luego veanle la cara. ¡Oh, chicos! Se le pone la cara de Orange. Ahora va a ser más rápido. Falta nada más este, ¿no? Falta nada más Purpur. Ok, sé que puedo esconderme aquí. Que no puedo esconderme aquí para siempre. Hombre, pero sí funciona. Pero esto funciona por ahora. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ay, no, chicos! ¿Qué es esto? ¿Qué tren es ese, chicos? Ese tren da más miedo que el Chucho Charles, de verdad. ¡Uy! 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 Empiezan a correr. ¡Ay, Dios mío! ¡Corre, corre! Ok, los están persiguiendo como en una especie de juego. Ok, estoy bien por ahora. ¡Oh, no! ¿Cómo te volviste tan rápido? Porque se comió a Orange. Eso fue lo que pasó. ¡Ay, no! Está atrapado, está atrapado. ¡Ah, no! ¡Corre, corre, corre, amigo! Dice, no hay forma. ¿Orange? Ok, se dio cuenta que tiene la cara de Orange. Por todas partes que salga de la cueva, está ahí. O sea, está acorralado. Dice, te estás volviendo más poderoso. No puedo... ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, chicos! Solo falta una sola cosa. Comerse a Red. ¡No! Eso es todo mi culpa. Otra vez, el experimento salió mal. ¡No! Y me llamo un genio malvado. O sea, todo le sale mal. Es verdad, chicos. Todo es culpa de él. Todo le sale mal. ¡Ay, no! Ok, van a ir a por él. Van a ir a por él. Esta es mi única esperanza. Si esto no funciona... Oh, 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 oh. Llegaron los malos. Llegaron los malos, chicos. Ok, ¿qué tenemos aquí? Dice, tú. Es mejor que retrocedas. Y sabes lo que es bueno para ti. Mira estos juguetes. Cómo sería una pena si les pasara algo. ¡Uy! No, 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 no. ¿Sabes lo que estás haciendo? Bien. Si yo fuera tú, te explicaría lo que estás haciendo. Y lo haría rápido. Bien, te diré. Eso fue solo un gran error. Ok, le va a contar cómo pasó todo lo que está pasando. Ok, vamos a ver. Ok, todo sucedió hace unos días mientras estaba jugando en mi laboratorio, como siempre. Estaba construyendo un radar para recoger nuevas fuentes de energía eléctrica solar, nuclear, y aproveché todas las energías disponibles para mí, ya que necesitaba algo nuevo para convertirme en un malvado genio. Recibí una señal increíble fuerte desde esta isla. El radar mostró inmensas cantidades de energía en lo que parecían ser las minas. Ok, está hablando de los huevos de Chuchu Charles, que tienen mucha energía. Ok, perfecto. Así que, naturalmente, quería extraer algo para mí. Otro de los Rainbow Friends aquí. Ok. Ok, no entiendo por qué se llevó a los Rainbow Friends para allá. Si el plan es de él, ¿por qué no fue solo él? Pero se sució las manos. Les regalé unas pulseras que me permitirían rehastarlos por la seguridad de mi laboratorio con un lienzo para poder ver lo que ven. Les dije que solo eran relojes elegantes para rehastarlos. O sea, los trató como burros, ¿no? Los trató como ineptos. ¡Ja, ja! Sus ritmos cardíacos y juegos tontos. Ok. Les dio sus relojes para eso. Logré abrir un agujero de gusano en la isla. Por supuesto, sabía que los Rainbow Friends no irían voluntariamente. Así que decidió atraparlos. ¡Oh, chicos! Ellos intentaron escapar, pero no pudieron. Ok. Y ahí está Blue siempre molesto. Tal vez un poco demasiado. Se podía decir que mi plan funcionó demasiado bien. Pero en contra de mi voluntad también terminé en esta isla. No, chicos. No. Al menos tengo suerte de que mi equipo me llegara de esa manera. Al menos intenté llevar a cabo la misión original. Así que se fue a otro lugar de la isla, chicos. A un lugar recóndito para seguir con su plan. Ok. Armó su laboratorio ahí y encontré esta choza abandonada. Y pensé que también podría instalarlo en una tienda en donde podía continuar con su plan. Ok. ¿Qué es eso ahí? ¿Qué es eso ahí? ¿Qué es eso? ¡Oh, chicos! Encontró dos huevos de Chuchu Charles. Ok. Eso es súper importante porque esos son los huevos que dan energía. Y con esos huevos puede vencer a Chuchu Charles. Armé mi laboratorio y me puse a trabajar en mi nueva creación. ¿Tu nueva creación? Pensé que si podría aprovechar el poder de esos huevos, tal vez podría abrir otro portal a nuestro propio mundo. Dos míseros huevos no van a hacer eso por sí solos. Ay. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Devuélvelos! La energía podría ser inestable. A ver. ¿Qué le dice? Deja que ustedes dos... Ay. Llegó el Chuchu Charles. Bueno, ya no sé cómo se llama. ¿Cómo se llamará este? ¿Cómo se llamará este? Chuchu Rainbow... Chuchu Friends. Chuchu Rainbow Friends. A ver. ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡Mis huevos! ¡No! ¡Se rompieron! ¡Oh! ¡Oh, chicos! Son como granadas. Son como granadas. Lo debilitan un poco, ¿no? Necesitamos encontrar más huevos. Si me muestran sus caminos, les ha llorado a ustedes y a sus extraños amigos a salir de esta isla. Trato hecho. Ok. Yo no confiaría en ese tipo. Ok. Vamos a ver. Ok. Rastreadores. Se dirigen hacia la mina. Y ahí es exactamente donde queremos. Lo queremos. Ok. Van a ir a la mina. Ok. Yo creo, chicos, que el plan va a ser atraerlos a la mina para luego hacer explotar estos huevos y que exploten. Y bueno, ya, ya queden fritos, ¿no? Pero creo que podrían morir. Todo lo que podríamos soñar. ¡Oh, Dios mío! Esto es perfecto. Muchos huevos. Me pondré a trabajar. ¿Puedes levantar? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene el Chuchu Rainbow Friends! ¡Viene el Chuchu Rainbow Friends! ¡Vamos! Dice, no podrá... ¡Ay, Dios! Llegó este. ¡Oh, Dios mío! Se ha vuelto más fuerte y más raro, más feo, más Chuchu. A ver. Ok. Necesitamos distraerlo. Distra... ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ok. Lanza ahí los huevos. Los ponen en esa máquina. Ok. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Atrápalos! ¡Uy, no! Dios mío, qué rápido. Cada uno de los Rainbow Friends está obteniendo todos sus poderes. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Se lo va a comer! ¡Se lo va a comer! Ok. Vamos a ver, vamos a ver. O sea, su plan salió muy inteligentemente, pero no es... Ese no era su plan. No. No. ¡Oh, no, no! Fije que no dije eso. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Perfecto! Ahora sí estalló todo en la mina porque había muchos huevos. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Oh! Ok. Los Rainbow Friends han salido del cuerpo de Chuchu y Charles. Y creo que todo ha salido bien, ¿no? ¡Oh, pobrecito Chuchu y Charles se fue acorralado ahí triste! ¿Dónde estamos? ¡Sí, sí, sí! ¡Qué diablos nos pasó! Creo que de alguna manera, por un tiempo, todos nos convertimos en una parte de ese extraño sueño de araña. ¡Asco! ¡Odio a los insectos en el transporte! ¡Ay, Dios mío! Todo lo que tienes que hacer ahora es salir de aquí. ¡Corran! ¡Necesitamos correr! ¡Ahí está! ¿Sabía que esto funcionaría? Estos huevos tienen más energía de lo que jamás pensé. ¡Miren, chicos! ¡Un portátil de regreso a casa! ¡Vámonos! ¡Sí, chicos! ¡Esperenme! ¡Ay, no! ¡Quedó acorralado! ¡Dijiste que nos ayudarías a llegar a casa si me hacía cargo a Chuchu Charles! ¡Te di mi palabra! ¡Ahora tú haces lo mismo! ¡No creo que lo haga! ¡Estoy seguro! ¡Ay, no! ¡De que me vendría bien un hombre como tú! ¡No! ¡No, chicos! ¡Lo van a dejar atrapado! ¡Lo van a dejar atrapado! ¡No! Dice, para mí te vas a quedar aquí. ¿Te guste o no? ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡No! 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 ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Se lo va a comer! ¡Corre! ¡Corre! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! Y bueno, miradito platonera, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado este video, chicos. Déjenme saber su parte favorita abajo en los comentarios, chicos. ¿Qué locura y cómo el Chuchu? ¡Charles se convirtió en un Chuchu Rainbow Friend, chicos! De verdad que se veía épico. Y bueno, chicos, chaito, chaito, dijo Monchito.